En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Buenas tardes para todos. Ofrezcamos sobre el altar del Señor y pongamos en manos de Nuestra Señora todas nuestras intenciones. Hoy presentemos nuestra vida entera, presentemos las necesidades nuestras y de todos los que se acogen a nuestra oración sobre el altar del Señor. Para que por la intercesión de Nuestra Señora de Fátima sean escuchadas por el Padre Celestial. Con un corazón humilde, pidamos al Señor el perdón de nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En este día en que celebramos la fiesta de la presentación del Señor, glorifiquemos el nombre de Dios. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sintado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, rogamos humildemente a tu Majestad, que así como tu Hijo Unigénito, ha sido presentado hoy en el Templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías Esto dice el Señor Dios Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del Universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá de pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavadero. Se sentará como fundidor que refina la plata. Refinará a los levitas, y a los acrisolará como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor, Dios del Universo, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del Universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del Universo, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del Universo, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios del Universo, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del Universo, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del Universo, Él es el Rey de la gloria. Para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Hacer, ya muy avanzada en años. De joven, había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Como buenos practicantes de su fe, José y María, cuarenta días luego del nacimiento del niño Jesús, van al templo para ofrecérselo al Señor. Era cumplir la tradición de Israel. El hijo primogénito de cada familia con el cual se abría ese don de la vida, don de bendición de Dios sobre ese hogar, debía ser ofrecido, así lo estipula, lo estipulaba la ley de Moisés, debía ser ofrecido al Señor. Las primicias de ese hogar y las primicias de esa familia se ofrecían al Señor como signo de que ese hogar era bendecido por la gracia de Dios. La fiesta de la presentación es, pues, la fiesta de la ofrenda, en la cual ofrecemos al Señor lo más grande que Él nos ha entregado. Lo interesante es que en nuestra realidad de fe ya no es solamente el gesto de José y María ir a ofrecer, llevar esa gran ofrenda de su primogénito al Señor, sino que termina siendo Dios quien hace la ofrenda. Y el gesto se ve completo en la vida de Simeón y de Ana. Porque el Hijo de Dios es ofrecido a la humanidad. No son solamente José y María los que ofrecen su Hijo. Es el mismo Dios quien ofrece al Hijo para transformar la vida de quien le recibe. Ejemplo, insisto, Simeón y Ana. Un hombre y una mujer en edad madura que ya, hacia el final de su vida, en el contemplar al Salvador, encuentran el mayor regalo que Dios les ha podido ofrecer. Queridos hermanos, queridas hermanas, el Señor a todos nos ofrece ese mismo regalo. El regalo de su Hijo. El regalo de ese don de amor que por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, ha querido ofrecernos. La pregunta sería esta. ¿Y cuál es nuestra ofrenda para el Señor? ¿Cuál sería la mejor ofrenda? También como signo de transformación que nosotros podríamos ofrecerle al Señor. Qué bueno que aquello que estamos dispuestos a ofrecer sea realmente signo de Dios, presencia de Dios, en la vida de otros. Y les hago simplemente una invitación. ¿Cuánto bien sólo con nuestro tiempo podemos hacer nosotros en nombre de Dios? Cuando ofreciéndole a Dios, pero en la vida de otros, podemos dar un poco de nuestro tiempo. ¿Cuánto bien podemos hacer a una persona enferma, tal vez en sus últimos momentos de vida, sólo con compartir un rato de nuestro tiempo? Llevarle alegría, llevarle esperanza, llevarle un poquito de paz. Solo por mencionar un ejemplo. Es decir, que esta invitación, en esta fiesta de la presentación, en la cual se le presentan al Señor las ofrendas, pensemos en ofrecerle al Señor lo nuestro, lo más valioso que tenemos, que es la vida. Y cómo, Padre, sería la pregunta, le ofrezco yo mi vida al Señor. ¿Tengo que ir a un monasterio para hacerme religioso, para hacerme religiosa? No necesariamente, si sí, maravilloso. Pero, con lo poquito de nuestro tiempo, con lo que hay en nosotros, con nuestra sabiduría, con nuestras capacidades, ¿cuánto bien podemos hacer? si somos capaces de ofrecerlo en nombre del Señor. Para, como el niño Jesús, el pequeño Jesús, en brazos, de estos dos adultos mayores, de estos dos ancianos, poder transformar vidas, poder llevar esperanza, poder llevar paz, poder llevar alegría. Ahí sí que le estoy diciendo, Señor, lo más grande que me has dado, que es la vida, te lo ofrezco, te lo entrego. En mis hermanos, en los enfermos, en los más pobres, en aquella persona que en medio de un sufrimiento, solo necesita quien le escuche, quien le regale un poquito de tiempo, solo para desahogar su corazón. Y en el nombre del Señor, yo decir, Señor, tal vez tengo muchas tareas, tal vez esté lleno de trabajo, pero le voy a dedicar a esta persona media hora, porque sé que lo necesita. Y yo te la ofrezco a ti, para dar esperanza, para dar amor, que ha sido el regalo que tú me has entregado a mí. Fiesta de la presentación, fiesta de presentarle al Señor nuestra vida, nuestras ofrendas, lo que somos. pensemos, yo que puedo presentarle al Señor, en mi vida, en mi cotidianidad, hacer ese compromiso y decirle, Señor, quiero presentarte esto, quiero ofrecerte esto, de lo que soy, de lo que tengo. Y no pensemos solo en lo material, que muchas veces, es lo más fácil, que podemos entregar. No, pensemos en lo propio, tiempo, vida, esfuerzo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que nuestra oración se eleve a Dios Padre Todopoderoso, por el bien de toda la humanidad, a la que Cristo ha venido a iluminar con su presencia y salvar por medio de la iglesia. Decimos con fe, Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la santa iglesia de Dios, para que por la vida de sus fieles y el ministerio de sus sacerdotes, haga brillar ante los hombres la luz de Cristo, Salvador de las naciones. Roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que su labor sea siempre de servicio, de justicia y de paz. Roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por los que están al fin de sus días, para que alcancen un tránsito feliz en la paz y en los brazos de Dios. Roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por las madres de familia, para que reciban en sus hogares el honor, la ayuda y la gratitud que merecen sus afanes por el bienestar de su familia. Roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por nosotros mismos y por todos los miembros de nuestra comunidad y de esta parroquia, para que la manifestación del Señor en la carne sea causa de edificación y vida y no ocasión de caída y escándalo. Roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Dios todopoderoso y eterno, que recibiste hoy en tu templo a tu unigénito que se ofrecía por nosotros, te pedimos humildemente que escuches nuestras oraciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor. Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sean agradables los dones presentados por la iglesia, exultante de gozo, pues has querido que tu Hijo unigénito se ofreciera como Cordero inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo Eterno, como tú, es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro del Salvador, mientras te alabamos con los coros de los ángeles y los santos, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. Y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ofrecer nuestra vida, presentarla siempre al Señor, es descubrir en ella un don, un regalo. La ley de Moisés invitaba a los padres de familia a que el primer retoño fuera ofrecido al Señor, el primer hijo, como reconocimiento de la gracia de Dios en ese hogar, que se abre a través de la vida. A través de nuestra propia vida, descubramos la gracia de Dios y aprendamos a ofrecerla también como un don de agradecimiento. Llenos de fe, digamos la oración que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas, Señor, en cuenta nuestros pecados. Mira mejor la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. ¿Y con tu espíritu? Como hermanos, ofrezcámonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé quién me interesa en mi casa, pero no hay palabras que no hay palabras que no hay palabras que no hay palabras que no hay palabras. Señor, no hay palabras que 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 no hay palabras Gracias. 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 Oremos. Por estos dones santos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor. Señor, tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón, y así como él no vio la muerte sin haber merecido acoger antes a Cristo, concédenos alcanzar la vida eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. A nuestra Madre Santísima, pidamos, interceda por nosotros, por nuestras necesidades. Pongamos bajo la intercesión de Nuestra Señora a todos los enfermos, aquellos que se acogen a nuestra oración. Digamos con fe, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias.